Adelante Sofía. Buenos días Patricia, Julio. Estamos exactamente al ingreso de la autopista Ramiro Priallé con dirección Aguachipa, donde ya podemos ver en imágenes el trabajo de la policía precisamente para la rehabilitación de la circulación de las diversas unidades, por ejemplo las unidades de carga pesada y también de algunos vehículos livianos. Esto luego de que se registre una volcadura de un camión alrededor de las 2 de la mañana que transportaba 30 toneladas de uldia perlada. Este es un fertilizante el cual se descartó que sea pues algún producto químico, pero esto generó pues que se restringe el acceso de todas estas unidades que vemos en imágenes, siendo las 6 y 9 de la mañana recién se permite la circulación de estas diversas unidades aquí al ingreso de la autopista Ramiro Priallé con dirección Aguachipa. Esto sucedió, repetimos, a las 2 de la mañana tras una volcadura de un camión que transportaba 30 toneladas de uldia perlada. Tenemos la identificación del chofer porque él ha resultado precisamente con algunos golpes Héctor Escalona Perdomo de 35 años y de nacionalidad venezolana. ¿Qué es lo que ha indicado? Pues las autoridades que al parecer en la curva de esta parte de la autopista Ramiro Priallé pues perdió el control y esto ha originado la volcadura de este camión que precisamente dejó regado todo lo que habíamos mencionado en una buena parte de la autopista Ramiro Priallé. Exactamente toda esta uldia perlada quedó regado en gran parte y además de eso que también alcanzó a la pendiente de la vía auxiliar de donde nos ubicamos. Ha sido un trabajo de prácticamente 4 horas Patricia Julio para poder limpiar y despejar la vía y como vemos en imágenes a esta hora con el apoyo de la policía de tránsito se rehabilita el tránsito. Ha sido una larga cola de la cual también nosotros hemos sido partícipes, hemos sido testigos mejor dicho porque hemos tenido que bajar de nuestra unidad también del canal para poder llegar hasta este punto y poder informar. Sin embargo ya a esta hora con las imágenes de Yataco podemos verificar y comprobar que ya se viene liberando la vía a esta hora de la mañana que están haciendo ya las 6 y 11. Repetimos, esta volcadura lo que ha generado es precisamente que se riegue todo lo que es la uria perlada. 30 toneladas que quedaron regadas en gran parte de este tramo de la autopista Ramiro Priallé. Patricia Julio. Bueno muy bien Sofía, entonces aclarando, estamos en esta situación complicada en la vía de evitamiento por este accidente que poco a poco se va restableciendo gracias a la intervención de las autoridades. ¡Gracias!